Hay que esperar para ver cuántos partidos lo van a dar, es difícil hablar antes, es un jugador importante para nosotros, es un jugador que está en un momento muy bueno de su carrera, así que siempre sentimos la falta de jugadores así, como Bruno, es un jugador que viene haciendo la diferencia, pero hay que esperar para ver lo que van a hacer. Yo creo que el partido se puso tranquilo, porque hemos jugado con un jugador a más, hemos hecho lo que teníamos que hacer, podríamos hacer más goles, porque es lo que cobramos siempre del equipo, así que yo creo que fue una victoria tranquila, de cómo se ponió ahí el partido. El rendimiento tal vez no fue como el primer tiempo de Always, tampoco otros partidos que hemos jugado en casa, pero era importante la victoria, como hablé antes, el partido ahí se puso un poco más tranquilo, después que nos quedamos ahí con un jugador a más, estábamos ganando de 2-0 también, no teníamos mucho lo que hacer, yo creo que los jugadores intentaron y también economizaron un poco de energía para sábado, tenemos un otro partido importante, sábado, son 3 partidos en 6 días, así que yo creo que los jugadores manejaron bien ahí en la cancha, lo que tenían que hacer, esperamos descansar bien e intentar una otra victoria sábado. No vamos a tener tiempo para preparar bien el partido, hasta porque mañana no podemos hacer nada, viernes tampoco, un día antes del partido, es un equipo que hemos estudiado ya, un equipo que viene creciendo ahí en la competición, es un rival difícil, pero como estamos hablando, hay que hacer el deber de casa, jugando en el Siles hay que lograr los puntos para que possamos en el final pelear por el título que es nuestro objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias!